¿Cuándo se desarrollará la fase final de órbita de campeones? Del 14 de noviembre al 30 de diciembre se desarrollará el último tramo de la temporada mundialista con los especiales para el mundial de Qatar, la cobertura de la 22ª justa mundialista, la última con 32 elecciones y una seguidilla de reels informativos. Un fortísimo abrazo de gol para todos y estén siempre atentos a todas las actualizaciones informativas de órbita de campeones.